Me perdiste de mi vida y te alejaste de mi vida Si ya no te exeran yo cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo a quien me calaba Quisiera ver llenar el espacio para decirte Que mi vida no te casó Si me querías cumplir No te exeran yo cuando canto tu canción 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 No te exeran yo cuando canto tu canción